Los nuevos sectores en riesgo de la Comuna 8 de Medellín son el Pacífico y el 13 de noviembre. Allí, Transfuertes Aguacero, 52 viviendas quedaron en riesgo de colapso y tuvieron que ser evacuadas. Hemos hecho recorridos en todas las zonas que se han visto afectadas por las fuertes lluvias. Específicamente en el sector del Pacífico y el 13 de noviembre se han recomendado 52 evacuaciones definitivas de 52 familias integradas por 107 personas. Unidades del DAGRED y funcionarios de la Secretaría de Inclusión Social adelantan además de caracterización entrega de ayudas humanitarias para las familias afectadas. Desde ISVIMED se continúa con la oferta institucional apoyando a las familias afectadas y continuamos desde el DAGRED atentos al monitoreo de gestión de riesgo para revisar las condiciones de dichos puntos. En la zona han sido entregados 67 paquetes alimentarios, 40 kits de aseo para hogar y 7 más para limpieza de los bebés. Además, un grupo de 12 ingenieros y dos geólogos avanzan en los trabajos de inspección y seguimiento de las viviendas agrietadas. ¡Gracias! ¡Gracias!